...de abrir la intimidad de tu hogar, de poder estar acá, que es el lugar donde vos tenés para compartir con tu familia. Realmente te lo digo en nombre de todos los chicos, es un placer. No, voy a saber hermano, que siempre lo dije, cada vez que voy, que se acerca un evento, cada vez que viene un show realmente de esos distintos, diferentes, siempre me toca pasar por el living de todo volumen y me reciben como mi casa. Por eso cada vez que se ve un acontecimiento, en este caso que se pudo dar, que lo charlamos con el Mauri, que yo le dije, mira, quiero que se vengan a casa, a compartir, a pasar una tarde distinta, quiero recibir a mis amigos a todo volumen. Se dio, me dice, loco, está todo listo, está todo armado, hablamos a todo este equipo impresionante para que hagan un asado impresionante, están preparando ya lo que es la pical, empanada impresionante y sinceramente, como te digo, a los amigos me gusta recibirlo así en casa y la verdad que para mí es la alegría, que a todo volumen, que vos, Bruno, Diego, la griega, el Kevin, Mauri estén acá acompañándome. Una tarde en familia, una tarde en familia, porque estamos todos. Acá vos vas a ver, digamos, lo que vivo en el día a día y la gente va a poder ver del otro lado lo que es Damián Córdoba en el día a día, poder charlar un poco de lo que se vive en la parte personal, humana, que eso es lo más importante. Así que, de verdad, es una alegría estar acá, todos los oyentes que están del otro lado, les mando un abrazo grande, la verdad que es una alegría para mí estar viviendo el momento que estoy viviendo hoy, lo personal, lo artístico y los protagonistas que hacen posible todo eso es la gente, es la gente que es la que me acompaña en el día a día. Así que realmente es una alegría, hermano, a disfrutar ahora de una tarde distinta, diferente. Ahora, si quieren, vengan para este lado, hermano. Vamos, permiso, vení. Vengan, acompáñenme, vamos a pasar. Permiso, permiso. ¡Ah, no! Pero mirá cómo nos reciben acá, por el amor de Dios. No, tremendo, espectacular. ¿Greguita está registrando todo? No, tremendo. Ya le vamos a meter un vivo acá para que la gente también, además de escucharnos, pueda ver. Yo creo que solo Diegui puede describir esto como tiene que describirse. Diegui... La excelencia. ¡Uy, que sin palabras te quedaste, boludo! ¡Te quedaste sin palabras cuando tenías que hablar! Un espectáculo. Un espectáculo, una picada, una picada, este, con... Bueno, permiso, yo que vení, nos acomodemos por acá. Este, hay una picadita con todo lo que tiene que tener una picada, queso, fiambre, espectacular, aceitunita. Y además, unas coronitas espectaculares, que mirá lo que es esto, como para coronar el momento, justamente, señoras y señores, de manera impresionante. No sé, Mauri, yo digo, la verdad que esto es espectacular. ¿No podemos venir a hacer el programa acá? Yo digo, ¿qué es hoy? ¿Jueves? ¿Todos los jueves? Ya que estamos, chicos, vengamos los jueves acá, así, total. Para quedarnos en la radio. Como Mirta Legrán en el verano. En 10 minutos estamos acá, los jueves. ¿Qué sé yo? Digo. Queda un paso, la verdad que es práctico, es cómodo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien nos han atendido, ¿eh? ¡Qué bien nos han atendido! En la intimidad del hogar de Damián Córdoba, realmente espectacular. Además, aquí una vista privilegiada de la ciudad de Córdoba. Bueno, la verdad que es un lugar soñado, un lugar soñado donde vive nuestro querido amigo Damián. Este y bueno, y la picadita, que ya le vamos a entrar, no es broma. Le vamos a entrar en serio a esa picada, como Dios manda, aquí en la casa de Damián Córdoba. Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas de amar. Eres más que todas las gotas de lluvia que besan las flores. ¿Cómo, estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. He hecho bolo porque no se recupera, no vuelve, no vuelve. Hay que tomar tres metros de... No, si el metro de distancia se me meten con una pata en el pecho. Recién hicimos un vivo a través de mi cuenta en Instagram, Bruno Espinoza Ok. A través de las cuentas de la radio, de Damián Córdoba. Pero bueno, estamos en vivo de la radio, que es lo que nos interesa. Le contamos a la gente que está del otro lado, somos unos privilegiados. Mauri a punto de irse a vacaciones. Le doy un solo consejo. El médico le dijo, si vos querés descansar, come liviano antes de volar. Tata la bola. Supuestamente se llevó una valija con Nintendo, tres libros de Borges, no sé qué más, digamos. La cuestión, hasta se quedó hasta la Nintendo. Estás tomando escabío, Mauri, no. Ah, coquita, coquita. El único que está escabiendo soy yo, ¿no? Quedo como el culo siempre. Bueno, nos has entendido muy bien con la cervecita que nos gusta a nosotros. Sí, señor, lo he abastecido, he traído la fábrica entera de cólonas. Porque dije, bueno, si se quedan hasta las seis de la tarde, yo creo que con unas 450 coronitas. Va a andar bien. Vamos, anda bien. Así que, bueno. Bueno, Wacho, gracias. En media hora va consumiendo ya como 25 coronitas. Así que, bueno. Pasa que hace calor, boludo. Hace calor, está lindo. Está lindo, está lindo acá, no más, está lindo. El frescor, así que, bueno. Yo no sé cómo va a llegar a su casa, digamos. Yo menos, no tengo ni idea de cómo carajo volvemos. Como siempre, siempre. Le voy a buscar el responsable a Kevin. ¿Quién maneja? Que, que, Mauri, sí. Hasta el centro. Después que uno agarra su auto. Sí, sí, pero tiene un privilegio. Yo le dije a Mauri, ¿qué querés tomar? No, yo coca cero, nada más. Pero mandó una contestación firme por audio, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, dijo, yo voy a tomar coca cero, nada más. ¿Viste? Le digo yo, ¿de cuántas? Y, viste. Claro. No, no, no. Lo que pasa es que yo tengo que, bueno, tengo que hacer felir a todo el mundo. Y tengo una responsabilidad que cumplir. Así que yo cumplo con mi deber. ¡Uy, mierda! Qué contestación, te digo, mierda. Qué serio. Aparte, el tipo, yo no sé, la cara de seriedad, no sé si es porque le ha subido un poco el sueldo, Bruno, al contrato. Un poco lo mejoramos. Con esa cara de sufrimiento que tiene Mauri. O no sé cómo viene la mano. Pero bueno. Un poco lo mejoramos. O no querrá viajar esta noche. Está en eso. Está en eso, ¿no? Son las dos cosas que le dan vuelta por la cabeza. Bueno, aquí hemos comido una picadita espectacular. Estamos disfrutándola todavía. Qué picada, loco, ¿eh? Con todas las de la ley. Hay mucha gente laburando. La verdad que, bueno, hay un montón de gente en serio laburando. Los chicos están laburando en la parrilla. Las chicas están preparando la picada. Están acomodando todo. Porque esto no termina acá, Diego, ¿eh? Ya vamos a comer asadito. ¿Tinúa? Continúa. Ya vamos a comer asadito. Me mata el Diego. Las manitos ahí, ¿viste? Como diciendo, bueno. Esto no para, esto sigue. Esto no para, esto sigue, ¿viste? O sea, ¿viste? No, no, no. Está chocho. No, no. Es un niño. Es una locura. Es un niño en un pelotero. Escuchame. Yo decía, boludo. Ve el programa. Vení porque quiero que coso. Quiero que le hagas un par de preguntas a Damián. Vos, en calidad de entrevistadora, si yo puedo comer un rato. Eh, por ahí está allá al lado de Damián, boludo. ¿Puede ser al otro lado? Lo trajimos a Diego y a Durán. Pero yo decía, si es una locura, porque sale el programa a la calle, bueno, ya es una locura. Hacemos exteriores, sigue siendo una locura. Todo volumen desde la casa de Damián. Ahora, el operador no tendría que estar en la consola. Sí, a ver. Yo cuando le, escucha, yo cuando le digo, le digo a Mauri, Mauri, decime cuánto viene para, bueno, para, para todo lo que es el asado, bueno, todo lo demás. Ah, bueno, me dice, en realidad, dice, somos cuatro, lo sumamos a la griega. Bueno, dice, en realidad, con los cuatro que somos, hace de cuenta que son quince, dice, sumamos como quince. Entonces digo yo, a ver, pero decime quién viene, digamos, para yo más o menos estipular, digamos, la cantidad de docenas de empanadas y de kilos de asado, ¿no? Y me dice, no, bueno, viene de ahí, bueno, listo, entonces, bueno, Diego, Diego, lo sumamos, como, vamos a darle como cuatro docenas y media. ¿Qué hace el operador, boludo? No, viste, yo le digo, hermano, traiga a todos los equipos, digo yo, viste, cuando me dijo, viene de Duran, digo, y me quedé pensando. ¿Por qué es el Edu, no? ¿Quién carajo, quién carajo se queda allá? ¿Quién carajo se queda? ¿Quién carajo se queda? ¿Quién terremoto ha sido patria? Terremoto es lo que te estás perdiendo. Vamos a mandar algo. ¿Le podemos armar un tupper? Sí, señor, porque el terremoto se lo merece. Se lo merece. Se lo merece, ¿sabe por qué? Porque Terremoto ha destacado algo, ha destacado algo, que me lo dijo el Mauri, y bueno, que después el Mauri te lo puede decir. Bueno, listo. Lo que ha destacado y la observación que ha hecho el joven Terremoto. No me digas, Terremoto, porque tengo miedo que se ha seguido. ¿Terremoto estás ahí del otro lado? Ahí está, ahí está, ahí está, sí, sí. Cuando hace una observación terremoto hay que escucharlo. Es cuarteterazo, entonces hay que darle bola. Totalmente. Terre, para que, te está escuchando el guacho por el auricular, Terre, si querés decirlo al aire, ¿querés que te mandemos un tupper, hermano? ¿O querés que te hacemos algo? Dos tuppers. ¿Dos tuppers? Te mandamos uno con empanado y otro con asa. Listo, 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 listo. Para que me recordamos de vos, hermano. Escuchame, ya que vino hasta acá, lo voy a poner en calidad de entrevistador a Diego, que además de ser un gran operador, el mejor de Córdoba, es el tipo, ha hecho el curso de periodista, el tipo. Diego, vos no te sientas inhibido. Vos lo que tengas ganas de preguntarle a Damián, se lo preguntas. ¿Tenés preguntas escondidas? ¿Tenés preguntas de toda la vida? No, pará, no lo guionen, boludo, no lo guionen. No, pará, no lo está guionando. No, Mauricio. No lo está guionando. No sirve así. No, lo está guionando, es un hijo de puta. Es algo espontáneo, hermano. Claro. Yo le paso el micrófono. ¿Vos estás listo para contestar lo que él te pregunte? Yo, hermano, ¿cómo me ves? Yo te veo relajado, pero vos estás en tu casa. ¿Te podemos hablar del Luquete? Porque no lo hablamos al aire, ¿no? Luquete, metiste el cambio de Luquete. Ahora acordate que estamos en el piso 18. Diego, fíjate lo que va a contestar porque podés volar, digamos. ¿Qué pasó? No sé. ¡Está pendeja la explosión! Vos salió a tapar el diario, boludo. Escuchá, yo le paso el micrófono a Diego, ¿listo? ¿Listo? Diego, no te inhibas, hermano. Todo tuyo. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, gracias por el recibimiento. No, pero este, ¿este es el año de Damián Córdoba? A ver, yo creo que todos los años es un desafío nuevo para mí como para todo mi equipo. Nosotros ya venimos, como te digo, gracias a Dios, de un 2019 impresionante, impresionante. Lo que estamos viviendo en el 2020 se está viendo un reflejo, un reflejo de lo que venimos viviendo en el 2019. El 2020 es una continuación de lo que venimos viviendo en este 2019, que es increíble el año que estamos viviendo tanto en Córdoba Capital como en todo el país, ¿no? Por la demanda de laburo que tenemos por todos lados. Bueno, porque arrancaste un año con un mercado de pases que explotaste el mercado de pases, con la contratación de Pupu. Por eso, una gran apuesta para tu banda y creo que una gran apuesta para el año que se viene para Damián. Y en lo personal y en lo artístico, ¿cómo estás? No, no, no. Realmente, con lo que me preguntaba recién, ha sido una incorporación bárbara. La gente lo ha recibido de la mejor manera en Atena. Oficialmente ha debutado en Córdoba Capital y realmente se ha vivido un bailazo. Un bailazo porque realmente me gusta cada vez que incorporo a alguien que sume al baile de Damián Córdoba. Siempre estoy pensando, estoy enfocado al 100% en mi baile, lo que les puedo dar a mi público en el show. Y con la incorporación de Pupu lo que hemos logrado es eso, ¿no? A la agite de Damián Córdoba, sumarle más agite. Más agite y es lo que se ha vivido en Villa María, que lo ha visto todo el mundo. Lo que hemos vivido en la agraria de Colonia Garoya, en San Juan. Y en Córdoba Capital, en Atenas. Y bueno, que este sábado lo que se vivió en Atenas fue algo impresionante. Y es lo que se va a vivir este domingo, bispera feria, en el Depor. Que estamos preparando con el Pupu, algo impresionante. Y lo bueno es eso, que en el día a día nos vamos potenciando, nos vamos conociendo y van fluyendo solo las cosas y es tan bárbaro. Y lo que respecta a lo personal y a lo artístico, bueno, yo creo que ya lo venía hablando con Bruno en todo este tiempo. Lo que respecta principalmente a lo personal, quiero agradecerle a la gente que me brinda un cariño y un afecto inmenso, más en estos momentos que estoy viviendo, que todo el mundo sabe lo que ha sido el 2019 para mí, ha sido el año más intenso, el año más... En la mezcla de emociones, ha sido el año más intenso de mi vida. Y realmente llevarlo en el día a día para mí es una... ¿Cómo te explico, hermano mío? Llevarlo en el día a día es una tarea que siempre dio todo a aquel que no haya perdido un ser tan amado, sabe de lo que le hablo, de lo personal. Y en el día a día te puedo decir que uno convive, convive con todo eso. Lógicamente, yo siempre lo hablo con Mauri, lo hablo con el Bruno, en las notas, ustedes lo viven, lo hablamos. Y realmente en el día a día te puedo decir que ese cariño a la gente que hace posible que hoy yo esté de pie en un escenario, el sostén de mi familia, de mi hijo, de mi mujer, de mis hermanas, de mi madre. Y el saber que, gracias a Dios, como siempre digo, mi papá siempre está presente conmigo. El otro día yo hablaba con Bruno, que lo pudimos hablar en un baile, en un baile que fue, me fue a visitar y lo hablamos con él. Y está bueno poderlo hablar en esta nota. Y él me comentaba a mí que él también pasó por lo que yo estoy pasando hoy. Él también perdió a su padre y sabe de lo que se siente en el día a día, en el llevar día a día, el extrañarlo físicamente, el hecho que usted y todo el mundo sabe la relación de compartir todos los días con mi papá, tanto de padre a hijo como en esto, lo artístico, que siempre me ha acompañado para todos lados. Y hablamos con Bruno y Bruno me decía, loco, a mí me ha pasado de contarnos cosas, a mí me ha pasado de tener sueños, de sentir la presencia de él y que yo lo siento, siento que él está conmigo en todo momento y ese es mi consuelo. Mi consuelo hoy a nivel persona y humano es que gracias a Dios lo disfrutamos todos con mi papá. Lo pude disfrutar y le pude decir en vida, en vida porque en vida se dicen las cosas, decirle papá te amo, decir mi hijo te amo, agradecerle todo lo que él hizo por mí, agradecérselo arriba de un escenario, haber podido ver él con sus propios ojos este éxito que estamos viviendo y conocerlo a máximo, que es lo más lindo, ¿no? Que se lo comentaba fuera de aire, que él lo haya podido conocer a máximo para mí, esa fue la mayor satisfacción. Y hoy sentir su presencia cada vez que me subo a un escenario, cada vez que ando aquí en casa o en los pasos que doy en la vida, yo lo siento acá conmigo siempre presente, entonces eso es lo que me pasa hoy en el día a día. Y hoy agradezco infinitamente ese cariño de la gente, ese cariño de la gente que está conmigo, acompañándome, siempre lo destaque, el cariño de la gente para mí es lo más importante, pero en estos momentos que estoy transitando, el cariño de la gente hoy por hoy es de lo que más necesito para subirme a un escenario y recargarme de esa energía. Qué bien, Diaguito, qué bien, Diaguito, muy bien, Diaguito. Bueno, bárbaro, qué lindo, mirá qué lindas palabras que le sacaste al guacho. Che, bueno, un lindo momento de radio. Me dicen, guachito, me dicen, desde allá, desde el sector donde están cocinando todo esto, que ya está el asado. ¿Ya está el asado? Sí. Bueno, ¿vos querés que vamos a darle un aplauso al asador? Vamos en vivo, vamos en vivo, vamos en vivo, vamos en vivo a través de la radio, vamos en vivo a través de la radio, vamos a darle un aplauso al asador, estamos siguiendo los pasos de Damián Córdoba aquí en su hogar, se ha recibido muy amablemente, bueno, estamos muy contentos. Che, quiero que pará, que quiero que hablen todos. Griega, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Comiste algo? Sí. Está buena la picada, ¿no? Espectacular. Espectacular. Cabito, no sé si... Cabito, ¿venganzaste a probar algo? Riquísimo todo. Épico. ¿Te gustó? Épico. Dígame bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. El queso está criminal, ¿no? Como que... El quesito que le diste a la boca... ¿Le diste a la boca así? Muy malacaibo. Fuerte, ¿no? Sí, sí, por la carita de... ¿Sabes que eres chiquito? ¿Lo estamos...? ¿Cómo decimos? Cabito. Cabito, ¿por qué cabito? Cabito de cariño. ¿De cariño? Sí. Sí, sí, es muy fragilito, digamos, así muy... Pero bien, le diste a la boca. ¿Hay registro de eso? ¿Hay registro de eso? No, que gracias a Dios, no. No, no, no. Pero lo que vi yo fue muy fuerte. Vos lo viste y guardé el ojo para vos. Sí. Permiso. Bueno, vamos a pasar por acá porque nos dicen que ya está el asado. No hay nada peor para un asador que lo hagan esperar cuando tiene el asado listo. Así que venimos a hacer honor. Hermano, ¿cómo te fue con la parrilla? Muy bien, muy bien. Esperando que pasen a la mesa para degustar la comida. Bueno, un fenómeno... Che, un aplauso para el asador, loco. ¡Qué gran, qué gran! Bueno, me decías, ¿cuántos años laburando de parricero, de cocinero? 28 años. ¿En distintos locales de Córdoba? Mayormente siempre con esta gente que estoy trabajando ahora. ¿A muchos años ha con esta gente? Muchos años, muchos años. Che, y te pregunto, porque por supuesto están laburando acá con todo. Cuando te dijeron, hay que ir a laburar a la casa de Damián Córdoba. Vos lo conocías a Damián, por supuesto sabés quién es. Escuchás su música en tu casa, no sé, tus hijos, no sé. Escuchen, lo he visto en Bañado de Soto. Mirá. Hace dos años atrás. Mirá. Que el reventó ahí. Y bueno, cuando me hablaron y me dijeron, ni lo dudé. Esta mañana eran las 8 y media, yo estaba sentado. Yo estaba listo. Así que es un orgullo estar ahí. ¿A quién le dijiste a tus hijos? ¿A quién le dijiste, che, me voy a cocinarle a Damián? Sí, sí, a todos. A todos mis nietos, mis hijos. ¿Qué te decían? A mis amigos chochos, que le manden saludos, que me manden un saludo, que Damián me mande saludos. O sea que todos son fanáticos de Damián. Qué lindo. ¿Ya tenés la foto con el guacho? No, no, no. Ya después la hacemos, ¿eh? Sí, por supuesto. Esa queda inmortalizada. Dale, dale. ¿Te ha tocado cocinar, che, para gente conocida, así como Damián, para gente famosa? Sí, sí, mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Bueno, o sea que es un laburo que te ha dado satisfacciones. Me dio satisfacciones. Me gusta, aparte de eso. Aprovechá el aire de la suquilla para saludar a quién? No sé, a tus hijos, a tu nieto, a quien vos quieras. A mi nieta Evangelina, que la quiero mucho, así que un saludo para ella. Bueno, gracias, sos un fenómeno. Gracias a vos. Qué gracia, emocionado hablando de la nieta. Un fenómeno, un crack, un crack. Bueno, Dieguito se puso al lado de la otra picada. Esta no es nuestra, Diegui. Diegui, esta picada no es nuestra. ¿Avisá? No, ¿cómo avisá? Pero tal, los pibes acá, les vas a comer la picada a los chicos también. Te lo pido por el amor de Dios. El nene está con auriculares porque está escuchando la popular, ¿no? ¿Otra radio? No, está... No está escuchando el Colorado, ¿no? Está con otra radio, no quieres saber ni vos, está con esto, ¿no? Lo está cogiendo la madre. Lo 22.3 puso el nene, ¿no? Me parece que se cambió de radio. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo tranquilo, por suerte todo bien. Bien, bien, perfecto. ¿Estamos bien? Hermoso. Esperando para la pileta, ¿viste? ¿Vamos a ir a la pileta? Claro, y sí, por supuesto. ¿Vamos a ir a la pileta? Yo no... El niño Duraznil, el niño... El niño Duraznil dijo que se iba a tirar a la pileta. Duraznito dijo que se iba a tirar a la pileta, vino de gym. Pero pará, pero eso se soluciona. Olvidate. Es decir, tiene el gordo y queda sin agua. Pará, yo no quiero meterme... Terremoto no metas bocadillo allá. No, le metes bocadillo, terremoto, allá no me gusta que hable de vos al aire, terremoto. Dieguito, no me gusta. Yo no sé, no quiero meterme en tu vestuario, guacho. ¿Vos tendrías de último una malla, un pantaloncito para Diego? Sí, sí. Un pantaloncito. Un pantaloncito de baño, no sé, un lloro de baño. Siempre, hermano, siempre. Usted sabe que acá... Yo no sé cómo Danís de Maya, porque yo, por ejemplo, yo tengo una vieja, tengo una para el río, tengo una para el río, que es la que te hace bosta a las piedras, viste, que es la más viejita. Es la para el río. La tengo prohibida a la gringa que me tire, esa cosa. Esa para el río. Son las mujeres, viste, que te quieren agarrar las cosas, viste, que ya están desgastadas. Tengo una, escuchá. Viste que el boxer, viste, que lo tenés desgastado, ese no me lo toque. Lo quieren tirar, es mío, no lo tires. No me lo toque. Son mis huecos. Exactamente, aparte, pero aparte de eso, es una cuestión de que uno adora y ama, ¿no? Exacto. Esa cosa. Exacto. Viste, vos decís, no, no me lo toques, déjalo ahí. Me toques, pero son solo huecos, ¿qué te importa? Déjalo ahí. Son mis bolas. El shortcito de baño. Exactamente, exactamente. Exacto. Bueno, escuchá, vos yo tengo... Se ahogó, diga ahí. Pará, escucháme. Yo tengo, porque yo tengo, no se caigan de risa todos, yo tengo el short de baño del río, que es viejito porque te lo rompe la piedra. Sí señor. Tengo uno, escuchá, te cagás de culo, tengo una malla mistral. Tiene 10 años. Bien, sí, sí. Pero todavía es zafa. Yo tengo una narro. Una narro, epa. Esa, pegate, la primera guita buena, pum, narro. O, tenés la insomnio que está... ¡Oh, el insomnio, Dios mío! Tope gama. Ah. Y después tengo una, más nueva o na, que esa no me la dejan poner prácticamente. ¿Qué te dicen? Esa cuando nos invitan una pileta, ¿viste? Bueno, si no, claro, no podés ir con la malla del río, una pileta. Claro. Vos tenés, yo no quiero meterme en tu vestuario. Vos, ¿cuántas mallas tenés? Posta. Tengo ahí una para duraznito, una... ¿Una qué, boludo? ¿Una malla? Sí, pero tendría que ser una de estas para duraznito. Para que le entre como mallita, digamos. No sé qué opino usted. ¿Un pantalocito de basquet? Un pantalocito de basquet para que le entre como mallita, digamos. Vamos a hacer una cosa. Diegui, te conseguí, te conseguí una malla. Bien, bien, gracias por la gente. ¿Vos te metés al agua? Está un poco frío, ¿eh? No. Escuchame una cosa. Esto puede proseguir solamente, ¿sí? Sí. Si duraznil, yo consigo la mallita. Listo. ¿Tienes un problema? Usted también le consigo una. Listo. ¿Tienes un problema? Listo. Yo me tiro con esta nomás, que ya estamos. Si los tres nos tiramos un clavaito. Perfecto. Te pones ahí, tranquilo. Pará, pero yo no estaba metido en el quilombo. ¿Qué tiene profundidad la piscina? Bueno, después la problema. No, yo consejo de que... Pero boludo, ¿vos la usaste a la pileta alguna vez en tu vida? Sí. Yo creo que una sola vez. ¿En serio? Vamos a arribar a la pileta del guacho. Queremos ver la profundidad. ¿No? ¿Está bien? ¿No? ¿Viene bien? Ahí está clavado. Un poquito más allá porque está la parte bajita. Y acá está la parte más profunda. Le estamos contando a la gente. Ya de acá para allá. De acá para allá, sí. De acá para allá va espectacular. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo larguemos a Diego. Vemos si él... Lo larguemos a Diego. Si él entra bien, cae bien de cabeza, nos tiramos nosotros. Olvídate. Listo. Que hacemos prueba, error, digamos ahí. Exacto. Listo. Arriesguemos uno. Listo. ¿Vos, Cabito? Cabito, ¿vos cómo estás para probar? Cabito, ¿vos estás para probar la piscina? También en serio te pregunto. No, no sé nada. ¿Cómo no sé nada? ¿No tenés un salvaví de Máximo? Sí, ahí tengo una tortuguita. ¿Tortuguita? Le ponemos una tortuguita. Lo único que le falta, boludo. Bueno, a propósito de Máximo, no te pregunte por Máximo. Pero vamos a comer. Después me contás cómo anda y todo eso. Olvídate. Tengo ganas de verlo, mi amigo. No quiero meterte en un quilombo, pero me gustaría verlo. Pero después de comer. Olvídate. ¿Listo? Voy a saber, hermano, vos cada vez que venía acá. Por un quilombo. Arma nos revoluciona, así que... Viste que la gringa a Elo no le gusta hablar. Yo siempre me acuerdo que la primera entrevista que dio Elo en un medio fue en a todo volumen. ¿Qué se hacía? Yo no hablo con nadie, no hablo, no me gusta, que tengo perfil bajo. Y la enganchamos, pobre Elo, le mentimos. Le dijimos, lo venía un ratito que quiero preguntarte una cosa. Así, pum, la pusimos al aire. Nos quería matar. Pero fue la primera entrevista que dio en un medio. Sí, 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 ni hablar. Fue así. Fue así. Fue la primera vez. Y bueno, vos sabés que, como siempre lo digo, cuando fuiste a mi otra casa, realmente siempre, siempre, siempre fue un alegrón para nosotros poder recibirte. Y quizá de esa forma fue algo así. Al estilo todo volumen, hermano. Así que la verdad que eso está bueno. Viste que nosotros rompemos los guiones. Pero totalmente, sí, eso se trata, de ser descontracturado y venir acá y que salga realmente lo que somos. Somos lo que somos, estamos lo que estamos y realmente eso está bueno. Que la gente también pueda ver del otro lado lo que nosotros somos. Hola, soy Bruno Espinosa y quiero invitarlos a que vas a dar mi baile. Hola, hermano. Soy Damel Corvo y este es Domingo. Te espero en el baile. Anda, ya mismo, a buscar tu anticipada. No te olvides. Te lo dice Bruno Espinosa. ¿Te vas a anticipar? ¿Te vas a anticipar? No te olvides. Anda, ya mismo a buscar tu anticipada. Ya mismo, hermano. A Mariano Max, a Edén y a la Casa de la Griega. ¿Por qué vinieron acá? Mochito, sos de... Bueno, es cierto que los momentos que tenés por ahí, sobre todo ahora en verano, para compartir acá en tu casa son pocos, pero cuando están así en familia, ¿son mucho del delivery? ¿O cocinan, cocina él o cocinás vos? O no sé si tienen a alguien que por ahí les cocina cuando ustedes no tienen tiempo. ¿Son mucho del delivery? ¿Cómo es el tema? No, mirá. Yo soy el que hace acá lo asado, digamos, para la familia. Como te dije, este es el punto de reunión. Bueno, ayer estuvo mi mamá, se vino con mis hermanas, mi mamá está viviendo en Costa Azul, así que se vinieron todos para acá, la familia, y la verdad que compartimos un día hermoso, espectacular. Y está el centro de reunión que tenemos todos. Elo, se hace unas pastas, unas tartas. ¿Buenas, buenas? La lasaña, la lasaña impresionante como la hace la Elo y las tartas en descuento. Pero yo soy más del asado, por ahí te puedo hacer un poquito el disco en invierno. Me imagino un poquito el disco a esta hora. Está complicado. Está medio complicado. Complicado. Complicado el calorcito. Ah, pero cocina, no le esquivan a la cocina. Cuando tienen que hacerlo, lo hacen. Sí, viste, yo por ahí cuando vengo, por ahí sí le pido, el otro día le pedí que me haga un guiso de arroz. ¿Estaba antojado guiso? Sí, un guisito de arroz, viste, así que se jugó a la gringa ahí. O sea que la gringa cocina, digamos, cocina, cocina. No, no, cocina a la gringa, le hace, le hace, le hace a la cocina. Lógicamente, como todo, por ahí venimos jugando con los tiempos de alguna cosa, pedimos una pisita, como todos, ¿no? Pero en realidad acá en lo que se trata de hacer, como siempre digo, a la gringa le digo siempre, acá lo que tenemos que pregonar es que se come comida de olla, hermano. Comida de olla. Un guisito, por ahí se hacen unas pastas, unos fideitos. Me gusta por ahí de vez en cuando, en invierno, ¿no? En invierno por ahí me gusta mucho, ponme como un locrito, me gusta mucho pucherito en invierno, ¿no? Ahora, en verano, lo que más se acostumbra, un asadito, unas pastas de la gringa, te digo, unas lasas, una lasaña impresionante, unas tartitas. Y cuando vas de gira, ¿cómo haces? Vos comes cuando llegas al lugar, comes después del baile, ¿cómo haces con eso? Exacto, exacto. Vos viste lo que son las giras, bueno, son las giras, viste. Por ahí te agarras en un momento que llegas jugado con el horario y no te queda otro que comete un panchito, un lomito ahí nomás. Subir a cantar. Subir a cantar, o si no, ya llegas jugado, subí a cantar y después terminás. Y lo que queda es lo que queda, una pizza, a esa hora, imagínate, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. O enganchar un bar abierto y que por ahí te cocinen. Sí, olvídate, pero bueno, en los momentos de gira, por eso que acá en casa se acostumbra, cuando yo estoy, a comer, digamos, bien. Porque, digamos, lo que son las giras, por ahí uno llega sobre la hora y se acostumbra sobre la marcha, pasa por una estación de servicio y encuentra, me entiendes, encuentra lo que encontrás, pero de vez en cuando, cuando viajamos o no viajamos tan lejos, y gracias a yo tengo la suerte de, en mi caso, de viajar cerca, digamos, siempre la gira, lo viernes, por ahí me toca viajar a San Juan o La Rioja o por ahí cerca. La gringa me hace un tapercito con un arroz, con atún o por ahí. ¿Ya te llamas lo voy a andar? Me llevo lo voy a andar, unas tartitas, jamón y queso, me lo llevo. Y bueno, y así, así vamos. Viste que la gente por ahí se imagina, no sé, viste, que vas en una limusina y que vas comiendo sushi, viste, por ahí la gente tiene sus fantasías y no está mal, porque, viste, nosotros sí, yo que estoy en el día a día, que sé que he hecho giras también, sé cómo es, entiendo cómo, pero la gente por ahí te dice, che, y Damián, el Ulises, la Mona, la Pepa, que van, que vienen, que viajan tanto, como van en una limusina y van comiendo sushi y le van haciendo masaje en los pies. Y vos tratás de explicarle que todo es mucho más terrenal, que todo es mucho más común a lo que haría cualquiera de nosotros. Totalmente. Nosotros, primero, lo que pregonamos siempre, lo que nosotros siempre le damos prioridad es la seguridad, ¿no? En el viaje, lógicamente, que el que maneje sea la persona, un chofer que pueda ir descansado para que... ¿Vos siempre con el mismo chofer, guacho? Con el mismo, con el mismo, que lógicamente, yo siempre viajo con mi chofer y con mi asistente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos allá, el chofer se va a descansar, ¿sí? Que eso es vital, el cuidado ese. Y, bueno, me asisten del que me asiste, digamos, durante la noche, pero nosotros somos... A ver, la gente lo tiene que saber, que nosotros somos pibes simples, comunes y corrientes. Que es más, así cuando vamos a un festival, te dicen, che, el artista, ¿qué quiere que haya en el camarín? Viste, te comienza a nombre así, porque pidieron una fruta, no sé de qué, y pidieron... No, hermano, a mí, yo voy de onda y... Que haya agua, suficiente. Exactamente, loco, que... Porque encima, otra cosa que hay mucha gente que no sabe, Damián, bueno, los que te conocemos, sí, hace muchos años, lo damos por hecho como por ahí mucha gente lo sabe, y no. Damián, no es abtemio, no es abtemio, o sea, no es que no toma alcohol para nada, pero casi. Damián, de hecho, en gira, no prueba el alcohol, por ahí toma un traguito de algo, pero... Eso no sé si mucha gente lo sabe o no, pero no tomás alcohol habitualmente. No, 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 o sea, lo que la gente tiene que... Está bueno, está bueno que la gente lo sepa, está bueno contarlo, está bueno contarlo, porque la gente, no sé, tendrá una óptica por ahí, ese morbo de decirme, ¿entendés? ¿Qué onda? ¿Por qué se mueve así eléctrico? Toda mi vida fui así yo, toda mi vida. De que tengo, de que arranqué hace 20 años atrás en los bingos, cuando arranqué los bingos, vos habés un video, que de por hecho este año se vienen cosas muy lindas, que ya te lo vi contando, pero se viene un proyecto para largar un especial de Damián Córdoba, donde van a salir imágenes inéditas, cuando yo tenía 12 años, y van a ver un Damián Córdoba que es eléctrico como hoy, ¿me entendés? Entonces por ahí mucha gente lo que dice, cuando me ve bailando, todo, estoy loco, ¿qué onda? Y la gente tiene que saber de que no, de que no lo hago ninguna, porque realmente no me hace falta, porque soy una persona que realmente disfruto lo que hago, soy un apasionado de lo que hago, tome este camino de ir por el buen camino, por el buen camino, que las cosas se logran así, con disciplina, haciendo las cosas bien. Y yo siempre hablo con Mauri, acá el protagonista de que eso se haya dado de esa manera, es mi viejo, mi viejo, porque mi viejo es el que hizo, el que cuidó a la persona, el que cuidó a su hijo, principalmente en todas las cosas, antes el artista cuidó a su hijo, y eso es lo mejor que pudo haber hecho mi papá, cuidarme, cuidarme desde el primer momento que arranqué, en la noche, que vos sabés muy bien, que es muy importante para el artista tener una buena contención, tener una buena contención, el apoyo de la familia es vital, y gracias a Dios yo lo tuve, y gracias a Dios tuve la suerte de tener un padre que me cuidó en todos los aspectos, y bueno, Emeterio, tanto como Marco, el Mauri, son fieles testigos de lo que hablo, vos también, y muchísima gente que lo ha visto. Entonces está bueno que la gente sepa que las cosas se logran de esta manera, ¿me entendés? Está bueno que la gente sepa de que para lograrse las cosas no hace falta nada de eso, para lograr un objetivo, para lograr una meta. Soy una persona que considero que todos los días las cosas se logran con constancia, con laburo, con disciplina, con respeto hacia el público, ¿me entendés? Unas artistas siempre tienen que saber eso, todo aquel que quiera arrancar la música, está bueno que lo sepa. Yo desde mi lugar lo único que le puedo decir es que las cosas no llegan solas, las cosas no llegan solas, las cosas... En mi caso yo cuando llegué a Córdoba, que no conocíamos a nadie, nosotros dormíamos ahí arriba en el Maipú, con mi viejo, y yo lo comentaba el otro día al aire, yo lo cuento con orgullo porque nosotros cuando llegábamos con mi viejo no conocíamos a nadie, dormíamos en un collón, tiró en el suelo, nos bañamos con agua helada, cuando había luz había luz, cuando no, no había, teníamos una radio chiquitita así hermano, a pilas, en Radio Zubuquía nos pasaban cada seis horas un tema, nosotros, vos imagínate en la rotación lo que significa un tema cada seis horas, nada. Entonces cuando salió un tema, yo me acuerdo que eran cuatro temas que rotaban, lo que ha pasado anoche, te busco y veo por ti, como una apuñalada y como una flor, eran los cuatro temas que pasaban de mi primer disco, y cuando pasaba un tema que se llama como una apuñalada, como una flor, nosotros con mi viejo saltamos, festejamos, ¿me entendés? Y a mí esas cosas nadie me las quita, porque nosotros, todos los días mi viejo bancaba con sueldo, él bancaba la comida todos los días, y esto yo lo cuento con orgullo, nosotros tomamos, me acuerdo con mi viejo, compréme su bidón en Arampol, ¿te acuerdas de Arampol? Eso así lo bidón eso, eso que rendían, él decía cinco litros pero lo hacía rendir como, lo hacía rendir como 35 litros, lo tiraba para dos meses, para cuatro meses, por eso que cada vez que me subo en ese año me subo con ese respeto, con esa mentalidad de que el público va a eso, a disfrutar de un show, vos no sabés lo que hacen durante toda la semana, se matan laburando los chicos en la obra, en un remy, en el supermercado, donde sea que laburen, para pagar la entrada el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo, por eso me vuelvo a lo que hablábamos recién hace rato, de que nosotros pensamos en eso, en el bolsillo de la gente, de que le damos la posibilidad de que la gente pueda entrar al baile, pueda tomar algo, pueda pasarla bien y disfrutar, y también en la cantidad de horas, por ahí que largamos un baile, no te largamos un baile a las dos y media, a las tres de la mañana, te largamos un baile a las dos y media, algunas veces he largado un baile a las nueve de la noche, ¿me entendés? Un baile a las nueve de la noche y a las cinco de la mañana, ¿me entendés? Entonces, está bueno, está bueno que la gente poderle brindar eso, porque la gente se va feliz, se va contenta. Los chicos, hoy por hoy están viviendo un montón de, en la diaria, tienen un montón de problemas, como todos, como todos, todos tenemos pequeños, medianos o grandes problemas, diarios, y lo único que quieren, los chicos, saben que quieren, Bruno, ir a divertirse un rato, pasarla bien, olvidarse un poco de los problemas, entonces uno, yo voy con esa mentalidad siempre, de alegrarle la vida al chico, que la pasen bien, que en el baile se disfrute, se pase bárbaro, y que al otro día digan, che, loco, ¿qué bailas? ¿Cómo la pasan? Esa es mi misión. Entonces, para mí nada fue fácil, nada fue fácil, todo me costó, siempre el doble, siempre el doble, me costó mucho llegar a donde estoy, por eso lo disfruto tanto, por eso agradezco tanto, agradezco tanto, y por eso es que mi mensaje para los chicos que están arrancando la música, de que no llegan, las cosas no llegan, porque si las cosas se logran con laburo, hoy, imaginate el momento, gracias a Dios la Virgen que estuve viviendo, que es un momento bárbaro, de laburo, de lunes a lunes, vos lo ves, el Mauri lo vive, soy una persona que todos los días, no van a estar pensando en el baile, pensando en qué le puedo sumar, esto no es de decir, terminó el sábado, y vamos al otro sábado, a ver qué es el que sale, no, esto de todos los días, de la diaria, de todos los días, entonces, a todo aquel que me esté mirando, y que tenga un sueño de triunfar en la música, decirle que no me bajen los brazos, no me bajen los brazos, vayan para adelante, luchen por sus sueños, y es la constancia, y si Dios quiere, y la vida le da esa posibilidad, de conseguir el reconocimiento con la música, no pierden nunca la humildad, nunca pierden ese respeto por el público, y nunca pierden esas ganas, yo hoy estoy cumpliendo 20 años con la música, y te puedo decirle uno, que para mí es como, para mí es como si estuviera arrancando recién ahora, con las ganas que me siento, de seguir para adelante, y brindándole alegría a la gente, también con el ratón auténtico y natural, como siempre, ayer... Bueno, 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 usted me dice, señor Marcos Conte, estamos de nuevo al aire, increíblemente, las 4 y cuarto, acá, este, yo digo, bueno, gracias, estamos al aire, y, se hace el silencio, porque está todo, estamos todos tan, tan en familia, tan descontracturado, que bueno, está bueno, porque me encanta, porque se empieza a hablar, de vacaciones, se empieza a hablar de hijos, se empieza a hablar de lecciones de vida, y eso es realmente fantástico, porque bueno, eso habla de una sobremesa, este, entre amigos, y eso es lo que me encanta, de esto que se está generando acá, y hablando de decisiones de vida, de cómo la vida por ahí, te va llenando de lindas sorpresas, o cómo cuando vos pensás, que va para un lado, llegás a una esquina, y doblaste para el otro, y la vida dice, mira vos, era por acá, como hace un par de años, Damián Córdoba, este, ese artista, que lo mismo que es hoy, convoca multitudes, ese tipo que ama tanta gente, en todo el país, un día, ese tipo tan amado, encontró el amor, y como le pasa a cualquier otra persona, fue un pelotudo enamorado, y se enamoró, y estaba muerto de amor, por una gringa, que lo volvió loco, que lo deslumbró, y hoy, es la madre de su hijo, y es la mujer que era elegido, para compartir la vida, porque de esto, no se salva nadie, guacho, ni el ídolo popular, ni el pibe, que ahora está laburando en la obra, y escuchando la radio. Es lo mismo que le digo todo, cuando le digo, los que nunca se van a casar, yo decía eso hace 10 años atrás, mírame hoy, mírame como estoy, casadito, y contento, en familia, y por sobre todas las cosas, con un hijo hermoso, llamado Máximo, que es la alegría de nuestras vidas, y disfrutándolo en el día a día, y acompañado acá, una compañera, que realmente es una gran compañera, que comprende, y acompaña lo que es mi trabajo, y por sobre todas las cosas, la persona. En este almuerzo mágico, en este programa distinto, pero chicos, me voy a rimar un poco, porque quedé un poco lejos, les voy a invadir un poquito el espacio. Segunda nota, lo que hago yo, me odia, la gringa me odia, saca de ahí, si viene el Bruno cagamos, viene el Bruno cagamos, me hace hablar, a mí que no me gusta, porque para toda la gente que está escuchando la radio, le decimos que mágicamente, con la magia que tiene la radio, en esta sobremesa espectacular, que te digo que está, ¿para qué hora te vas vos a Río Primero? Yo me estoy saliendo, tipo once y media de la noche. Y bueno, no podemos pegarle hasta las once, casi, total te digo, estamos tan bien. Estamos espectaculares hermano. Estamos arrancando nosotros recién. Se viene la merienda, se viene la cena. Pero no iba a poder subir al escenario, de la noche había que correr, lo tenían que subir entre cuatro. Pero está feliz Duránito, Durán está hecho ocho. Ayer creo que ya Maury se llamó a la señora, que le arme ella la valija. Tíralo un plano, mirá, tíralo un plano. Mirá, están salvando al mundo ahí los dos. Están salvando al mundo los dos, desde el piso 19. No pueden respirar, hijos de puta. Están tratando de bajar la comida. Bueno, guachito, le contamos a la gente que está escuchando la radio, decía yo que mágicamente, en esta nota, así como mágicamente en algún momento apareció en tu vida, ¿quién está sentado a tu lado? Mi mujer, mi señora, mi señora. Eloisa, así que bueno, hazlo usted mal. Permiso, eh. Elo, ¿cómo andás? Qué placer. Vos sabés que Elo, este, debutaste en nuestro programa, viste vos con esto de que, no, yo perfil bajo, eh, la persona pública es él, yo lo acompaño, y un día te caímos a tu casa, te invadimos todo, te hicimos una trampa, dijimos, venielo, que queremos hablar un ratito con vos, y pum, prendimos el micrófono. Fue tu debut en los medios. Sí, no, bueno, pero bien, o sea, yo, como dice él, lo acompaño, como él también me acompaña a mí, y bueno, él me llama, si no yo acá no estaría, no estaría bajo con Máximo, pero bueno, me gusta acompañarlo, y bueno, y estar con él también compartiendo, está bueno. Bueno, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, che, es un placer, este, enorme, lo decía, se lo decía Dami, no es abrirnos las puertas de su casa a nosotros, sino que es abrir la puerta de su casa a la gente, que es la que está del otro lado, y que como siempre lo reconoce Damián, este, vos también lo haces, y pasa algo muy particular con él, o que lo hablamos la otra vez en la entrevista que hicimos, y es esto de que no es tan habitual el cariño de la gente, para con la mujer del ídolo, que es un lugar difícil, es un lugar complicado, porque por ahí, es, ah, mirá, alguno lo ve como, y mirá, claro, ahora se casó, y tal cosa, ah, ahora, bueno, con él lo pasó, todo lo contrario de lo de la gente, el público damianero, te abrazó del minuto uno. Sí, la verdad que sí, bueno, es lo que hablamos siempre con él, que debe ser porque, bueno, él también al principio, bueno, esta es mi mujer, mi nove, pero yo también quizás, supe ganarme ese cariño, yo con las chicas, ponen, me mandan mensajes, me contesto, o quieren un saludo, o sea, no tengo drama, y quizás, bueno, adoptaron eso, bueno, les cayó bien de mí, ¿no? porque por ahí muchos, miran la apariencia, como si, y esta, pero no, después me conocen realmente, o sea, soy como él, humilde, que hola, así que nada, nada de otro mundo. Che, él lo va, yo la ve, va, y le saca fotos, la gente la busca, él lo saca, sacate una foto conmigo, ella también tiene su público, ¿eh? No, ni hablar, pero a mí me pone muy contento, me pone muy contento que, que realmente mi público, por sobre todas las cosas, otro de los puntos que sumo a lo que ella decía, lo que la gente ve, es que yo estoy feliz, que estoy contento, que cuida, que cuide a la persona, y eso es lo que repercute después en el escenario, porque vos sabés que uno, estando bien en el hogar, estando bien en la casa, uno sale y da lo mejor de uno en el escenario, y la gente al verme, a mí fue al día arriba del escenario, se da cuenta, intuitivamente, de que en mi casa estoy cuidado, estoy bárbaro, ella cuida a la persona, cuida a mi persona, y como yo también cuido a Eloisa, a mi mujer, a mi señora, es mutuo, es mutuo este amor, este cariño, el acompañarnos siempre, somos muy unidos en todo, hoy nos une mucho más, algo tan lindo como es Máximo, entonces imagínate como vivimos nuestros días, nosotros somos personas que, recién hablamos fuera de aire, a mí me gusta, en los tiempos libres, lo único que hago es, aprovechar el tiempo libre que tengo, para estar aquí en mi casa, disfrutar de ellos, jugar con Máximo, que ella ve como juego en la cama, con Máximo, que estamos jugando, y ella, veo esa cara, como se ilumina, la cara de felicidad, al verme a mí con Máximo jugando, o, a mí me gusta ver, esa entrega de Máximo, para con ella, yo le digo, amo, ver que nuestro hijo, como se duerme en tus brazos, esas son cosas para mí, que son muy lindas, entonces está bueno que, rescatar eso, que yo veo lo que la gente, ve del otro lado eso, lo que nosotros vivimos como pareja, somos una pareja, común, sencilla y normal, como toda pareja, que nos gusta hacer las cosas simples, que hacen cualquier pareja, ir al cine juntos cuando podemos, salir a comer, ir a disfrutar, poder tomar unos mates, tranquilos, que amamos tomar unos mates, y ahí es donde podemos dialogar, tranquilos, y disfrutar, en el día a día, pero, yo creo que, mayormente, lo que rescata la gente, y lo que ve de nosotros dos, es que somos dos personas, sencillas, comunes, como cualquier otro del otro lado, y que disfrutamos de las cosas simples de la vida. Sí, Elo, ¿te imaginabas acá hoy, en aquel primer baile, cuando dijiste, no sé si voy a verlo, a mí en Córdoba, a mí en Córdoba, a mí en Córdoba, a mí en Córdoba, porque si no, después mis amigas me hartan, que no las acompaño, ¿te imaginabas? Yo me acuerdo de todo, olvidate, yo me acuerdo de todo, ¿te imaginabas acá hoy, tantos años después? No, no, la verdad que no, la verdad que no, y menos bueno, con un hijo, casada, y no me arrepiento de nada, al contrario, pero no, no me imaginaba, y esa la, no, no me imaginaba. No se imaginaba. La primera, cuando le tiré, yo como me caso, fue una mirada, como diciendo, ¿qué le pasa a este salame? Claro, un chamuyo al bar, lo primero, pero bueno, ¿era verdad, boludo? Era verdad, era verdad, literal, que cuando le dije, de que yo me casaba con ella, y bueno, mirá, de cómo se dan las cosas, y hoy estamos, realmente, muy contentos con la llegada de Máximo, lógicamente, que en nuestra vida, lógicamente, está de disfrutarlo al 100% a él, lógicamente, que en un futuro, lógicamente, que nos gustaría, seguir expandiendo la familia, que es como todo, todo lo que uno quiere, es decir, que se siga acrecentando la familia, y hoy por hoy, lo único que te puedo decir, que estamos muy, muy felices de tenerlo, a Máximo, en nuestras vidas. ¿Cómo están? Este, bueno, yo sé, por supuesto, decía recién, Damián, yo estoy muy feliz, que mi viejo llegó a conocerlo, a Máximo, que tuvo ese amor tan canuino, por su nieto, lo que le pasa con su mamá, que me contaba que ayer vino su mamá, y se emocionó mucho, que estuvo con él, ¿cómo están del otro lado? ¿Cómo está la familia materna, con ese niño? No, están locos, locos, imagínate que, no sé si todas las semanas, o los fines de semana, pero cada 15 días están acá, instalados, y sí, no, están todo el tiempo, si no viene mi mamá, viene mi hermano, bueno, mi abuela, de hecho, está acá ahora, porque... Pará, ¿tu abuela está acá? ¿Me está jodiendo? No sé, el personal, lo que le no van a tener. No, yo amo tenerla acá, o sea, cada vez que pone, que viene mi mamá y la trae, le digo, abuela, quedate unos días, para mí es una compañía, para él también, me se da unos mates, bueno, me quedo, ella le ama estar acá, con Máximo, o sea, imagínate que se va y llora, que no lo voy a extrañar, y bueno, digo, quedate, sí, entonces está acá. Es la que me hacía, es la nona al principio de la relación, los primeros dos años, la que me, cuando llegaba del baile, por ejemplo, que estaba en la zona, y ahora le hacía a nona, unas papás fritas, a las seis de la mañana, se levantaba la nona, se la papás. Qué jodés que se levantaba y te cocinaba, es una genia. Sí, soy una genia. ¿Qué hace que no está acá con nosotros? ¿Dónde está la nona? ¿Dónde está la nona? Está en el 17, capaz que la hagamos subida, ahora cuando vamos, hacia el pulacho. Ahí la vemos. Ahí la ven a la nona. Me gustaría, sería la primera vez de la nona en cámara también, este, yo, del lado de la E lo estamos haciendo salir por primera vez al aire a todo el mundo, ¿eh? Sí, mi abuela ya es en mi Instagram, es famosa, olvidate, la abuela Vilma, ya todos preguntan por eso. La nona Vilma tendría que hacerse un Instagram y la revienta, te digo, ¿Hacemos un Instagram a nona Vilma? Bueno, esto ya viene de hace años, ¿no? Por ahí nos sentamos a ver una, por ejemplo, nosotros a la tarde se ponen a ver un programa X, yo calculo que lo veía la nona y la nona nada más, y me filmaba historia en el Instagram, ¿viste? Y me filmaba, y yo mirando, viendo el té, le miraba así, y decían, imagínate, pero no, pero bueno, como te digo, es muy lindo, por ejemplo, lo que vimos ayer, porque vino mi mamá con mis hermanas a disfrutar de Máximo, y bueno, y verlas, digamos así, unidas, digamos, compartiendo, compartiendo lo que se trata, la vida, de compartir, y la verdad que a mí me, esas son las cosas que yo disfruto mucho, de ver la familia unida, ¿no? Pero Máximo nos tiene revolucionado, desde que llegó a todos, tanto la familia Elo como mi familia, es una satisfacción, una satisfacción tenerlo a toda la familia, de ver cómo el amor, el amor que tienen hacia Máximo, es algo increíble. Y vos, perdón, que bueno, que sacaban fotos conmigo, ahora es con Máximo, ¿eh? Vamos a cualquier... Tiene Instagram, tiene Instagram, la fanática que le hicieron un... ¿Quién le hizo un Instagram, boludo? Un club de fan, un club de... Y todos me dicen, hacéle Instagram propio, no sé, digo, ya veo más adelante, pero él sí, ya es... Es la figura del show, ya van ustedes dos a cenar, y se arriman, chicos, ¿puede ser una foto? Sí, ¿cómo no? No, con Máximo, o sea, ¿sabes? No, lo escuché que el otro día, el tipo ya, tiene, tiene gente que lo, que lo viste a Máximo, tiene gente que le... ¿Cómo no tiene gente que lo viste? Sí, no, ya tiene una marca que le manda... ¿Tiene un main sponsor? Ya tiene sponsor, cada fútbol. Yo jugué a Franco Cángeles, boludo, pero escuchá, me trae a verlo. Y le... Y fue el otro día, y creo que ella lo subió a una historia, qué sé yo, fue a recibir un regalito, un presente para Máximo, y dice... Entró ella y dice, sí, todo lindo, pero... ¿Y Máximo? ¿Dónde está la estrella? Sí, sí, la esperan a él. Y si no sé si te la das cuenta, que ya estamos haciendo toda la nota, pero todos están esperando la salida de quién. ¿Y de quién va a ser? De Máximo, sí, es cierto. Está durmiendo en este momento, ¿se durmió? Sí, pero bueno, ahora lo voy a llamar un ratito para traerlo. Él no tiene drama, lo despierta y queda ahí, no es que llora, no, es muy tranquilo. Es tranquilo, es un bebé tranquilo. Siempre nos reímos, decimos, ¿a quién salió? Porque los dos, viste, somos como re... Pero no, es tranquilo, es tranquilo, es buenito, se vive riendo, simpático, bueno, al padre. Salió el papá, en esa parte salió el papá, salió el papá. Che, coman el postre, entrenan el postre, este, ¿Cabito? ¿Se puede? Sí, claro, la griega mientras filma come, ¿cómo hace, boludo? La griega transmite en vivo, filma, come, hace todo al mismo tiempo. Es tremendo. ¿Fuma también? No, impresionante. Están acostumbrados a fumar, mi vida, que le dieron lo bladita, le dieron lo agarró y le quiso prender, porque está acostumbrado a todo el tipo, con un pucho en la boca. Es tremendo. Diego, ¿tenés ganas de hacer una pregunta a Elo? ¿Sí? Vení, vení. Guarda que este es picante para las preguntas, Elo, vení, Diego, vení, vení, vení. Mientras juega en el postre, larga el postre, hijo de puta, vení un ratito, traiga el postre, no hace falta que lo traiga. No, 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 es para que haga, no te pongas nervioso, boludo, viene la pregunta de Diego, ¿te pusiste nervioso? No, no, estaba ricaso. Está riquísimo, ¿no? Está riquísimo. El helado te gusta, está rico. Diego, está la señora de Córdoba, aquí, con cuidado le pido, ¿no? Con cuidado. Tenés cuidado, mirá que oro de papa te tiro, ¿eh? No, pará, pará, déjalo, no le metas presión, boludo, no le metas presión, no le metas presión. ¿Te gustaría preguntarle algo a la mamá de la estrella de redes, este Máximo Córdoba? Más que preguntarle, felicitarla, por Máximo, a los dos, ¿eh? Y porque sos el complemento perfecto para Damián, así que te felicito, ¿eh? Creo que una artista tiene que tener una chica así, una compañera así al lado. No pareces una hada madrina hablando así, ¿no? No, pero una artista, una persona que no está en su casa nunca y labura para vivir, para progresar, y tener una persona hacia el lado que entienda lo que es el cantante, entienda lo que no estará en la noche, muchas noches, creo que no es fácil, así que te felicito. No hiciste ninguna pregunta, te pido, no le hiciste ninguna pregunta, fue un te felicito, te felicito, te felicito, no le pregunto nada, bueno, está bien, no había pregunta, bueno, bueno, lindas palabras igual, lindas palabras. No aproveché el postre mientras, está hablando de buena, no aproveché comer, qué boludo, no importa, yo le entro ahora, bueno, te voy a dar a más, ¿está bueno, Cavito? Fantástico. Fantástico, está todo chocho comiendo, una cosa de loco. Bueno, lo cierto es que a todo esto hemos pasado ya, este, ¿cuánto de programa? Tres horas y pico, cuatro y media de la tarde, una locura, cuatro y media de la tarde. La estamos pasando. La estamos pasando genial, hermano. Yo creo que vamos continuo, no hay programa de Barzola, ni de Duranito tampoco, Duranito grande, así que seguimos con el todo volumen. Hasta las doce. Especial hasta las once. Y después hacemos un día en la vida de David Correa y nos vamos con el baile, nos subimos al, vamos todos, la Elo, el máximo, la abuela, Vilma, vamos todos, armamos un quilombo en Río Primero. Olvidate. Hemos un baile histórico. Olvidate. La segunda canta la abuela Vilma y a la mierda, hacemos un quilombo. Llevamos el tío allá en la... ¡El osador, olvidate! Hagamos una costilla de la estaca ahí. En el auto. En el auto, de frente más. Qué bueno que estaría, vamos a armar algo, boludo, sabés que está bueno acompañarlo en baile y transmitir todo, sería un golazo. Bueno, pero que esas son cosas que no contemos ideas al aire y después se las roban. Después se las roban, sí, aparecen y se llevan las ideas. Bueno, che, no quiero meterte en quilombo ni nada porque no es el espíritu de este programa, pero que... Está tu señor al lado, además, mucho menos, sería incapaz de meterte en un quilombo. Pero, ¿por qué comes así como nervioso, boludo, si no sabés lo que te voy a preguntar? Yo, mire. ¿Te metiste un kilo de helado en la boca? Estoy espectacular. ¿Se te va a congelar el cerebro? Es que literalmente me gustan más las cosas dulces que las aso mismo. Mirá vos, sos dulcero, como Duri. Exactamente, yo soy, no sé, no, este le entra el asado. Bueno, pará, pero le gusta más lo dulce que lo salado. No se nota. No, yo te quería preguntar, que está Elo acá también, este, ¿qué carajo andás haciendo? Que te vi con el Chato Prada, con el que te vi con Jope, que te, ¿qué andás, boludo? ¿Se puede saber algo? No, realmente se vienen, se vienen cosas muy lindas para mi carrera. Este año 2020, como te dije, muy especial porque se vienen 20 años, 20 años de carrera, justamente en este año 2020 y se vienen dando cosas espontáneamente, se vienen dando cosas porque ellos justamente me han llamado de la producción, de la fría. No puedo dar mucho detalle en sí, pero sí te puedo decir que se vienen cosas muy lindas. Por ahí te tiro, por una apertura de año, te tiro, te tiro por ahí pistas, pistas. Suficiente. Te invitaron al teatro, ¿no? Porque estuviste en el teatro, estuviste cantando, fuiste a verlos. Sí, señor, bueno, ahí arrancó, todos me invitaron, bueno, a la obra de Peter Alfonso, a pedido Peter, y caímos, la verdad que nos recibieron de una manera, una atención bárbaro, fuimos con la gringa y nos trataron de primera, se dio todo espontáneo, me dijeron, tenés que cantar dos, tres temas, me hicieron cantar como seis, siete temas, se dio así, de forma natural. después del sexto de un cobro, claro, un ratito. Se dio, y la verdad que la pasamos bárbaro, y después me dijeron, luego queremos que te vengas, queremos hablar con vos, tuvimos reunión bárbara, así que se vienen cosas muy positivas de ese lado, como también se viene este año, ya lo dije, ya se lo dije a Elea, en Villa María, se viene nuestro primer Luna Park, se viene justamente con los festejos de los 20 años, y se hicieron un festejo grande en Córdoba también, para mi aniversario, pero agárrense, porque se viene un festejo de cumpleaños impresionante en Abri. Bueno, con la calidad que tiene, que le reconocen de buen delantero jugando al fútbol con sus amigos, me gambeteó, me gambeteó con la calidad de buen gambeteador que le reconocen sus amigos, pero bien, algo contó, usted señora no tiene nada para agregar. No, 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 me río porque entraste por el lado del quilombo y claro, todos ven, chato, Jope, como que relacionan todo, pero no, la verdad que contenta por él, es más, yo creo que soy una de las personas que más lo incentiva a eso, porque sé que el sueño de él y bueno, como de todo artista es llegar a Buenos Aires, el Luna, y sé que con ellos, bueno, también va a ser cosas muy lindas y yo contenta, a mí me gusta. Bueno, genial, genial, espectacular, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, gracias, te he requerido, gracias, gracias, estamos en la parte final, Zaki, increíblemente son, alguien me dice la hora, porque son... Son exactamente las 5 y 10 de la tarde. 5 y 10 de la tarde, increíble, ha ido volando, perdón, no entiendo la seña, ¿qué más es? ¿Cuál es la seña? No entiendo, ¿qué más es? Se me va el vuelo, me tengo que llevar. Yo creo que ya los chicos están allá con el... Ya llegaron. Ya llegaron, ya llegó un día atraso, llegó Mauricio. Ahora vos con todo respeto al mundo, ¿no? Vos no podés dejar el último día para hacer la maleta, hijo de puta, la batería. ¿Cuánto hace que sabés que te va de vacaciones? En mayo lo compré. Y me normó la maleta. Y una sola cosa, ¿cómo ser lo de extremo? Porque, bueno, Mauricio también me contó la señora, bueno, nos comentábamos, ¿viste? Cómo son los preparativos de nuestras mujeres por las vacaciones, por las gringas se ponen a hacer, digamos, los preparativos de unas vacaciones, entra a hacer la valija humeante, humeante, y está haciendo la valija de ella, se lleva una valija aparte con medicamentos, digamos, por las dudas, ¿viste? Y ahora con el máximo, ¿sabés qué? Oye, cuatro valijas. Y me comentaba, Mauricio, bueno, que la mujer de él en estructura, se ve que él no estaría siendo tan estructurado. ¿No armaste tu maleta? No, lo que me interesa es mi maleta de juego. Llego, la Nintendo, la tablet, no he bajado, o sea, hoy no he estado bajando serie para la tablet. Le dice el hijo, papá, ¿me la compraste para mí? No, no, para vos no. Para vos, para mí. Exactamente. Che, le hemos pasado también, bueno, acá estamos un poquito, ¿acá? ¿A dónde estamos, guacho? ¿Acá te no saliste el juego? ¿Acá te divertís un poco? Es el juego, acá donde te voy a atender ahora en el pool, en un ratito. ¿Me vas a qué? Atender en el pool. No sabes con quién está hablando. ¿Sabés cómo me decían los mil olivas? Negro, igual que acá. Bueno, este, no, pues yo estaba pensando, digo, todo muy lindo, todo espectacular, todo muy bonito, la hemos pasado realmente muy bien, hemos disfrutado, nos han atendido muy bien, te lo agradezco nuevamente. Hablamos con vos, hablamos con Elo, pero no lo vi al dueño de casa, no está el dueño de casa. El rey. El heredero, no está. No, vos sabés que usted logra cosas, es una revolución todo esto, se ha despertado su ciesto, el rey, usted lo quiere ver, el rey. No hay que estar acá. Señoras, señores, Máximo Córdoba, la estrella del show, mirá lo que es, me muero, me muero, mirá lo que es, Máximo, hola papá, hola, Máximo, le hice un negro con gorra y micrófono, ¿qué es esto? Nos mudamos al Bronx, hola mi amor, hola mi amor, va a estar el tío Bruno todavía, ¿sabés? Haciendo notas, porque el tío Bruno no quiere salir laburando esto, ya está grande para empezar a laburar otra cosa, así que el tío Bruno te va a hacer notas, ya ves loco, acordate, bueno, ahora sí, ahora la casa está en orden, en su gran debut, en su gran debut en el 2035, en su gran debut en el 2035, Máximo Córdoba, en el super deportivo, en el super deportivo, en la previa la trabajará su padre, un ratito, media hora va a ser goy, te saca, dale cabarrete, es que el pendejo, no, pero la verdad que estas son de las cosas que yo te decía, las cosas que me hacen feliz en el día a día, es el orgullo de mi vida, es mi sostén, es todo, es mi vida entera, mi vida entera, Máximo, la verdad que para mí es una alegría, que pueda compartir con nosotros también esta tarde, Máximo. Qué lindo es el que faltaba de esta hermosa familia, este que conforma Damián con Elo, y bueno, como nos contaban recién con toda su gente, y bueno, faltaba Máximo aparecer en escena, este día que está completando una tarde familiar realmente increíble. O sea que tengo miedo que diga, sí, la verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes, este, mira como diciendo, no me vas a preguntar a mí, Máximo, quería preguntarte yo, Máximo, qué hay de cierto con los romances que te vinculan con la hija de un conocido cantante. Bueno, la verdad que es cierto, la conocí en la guardaría. Bueno, Máximo, bien, bien el tipo, bien, bien, así que bueno, ahí está Máximo también acá, le contamos a la gente que nos está escuchando por radio, que después todo este material audiovisual que se está generando ahora, lo van a poder ver en los canales de YouTube de la radio, y en todas las redes sociales, para que puedan también compartir este momento con Máximo, Máximo que tiene, ya tiene sponsors, ya tiene casas que se pelean por vestirlo. ya tiene club de fans, ya le hicieron al fanático, le hicieron un Instagram, ya todo, o sea, el tipo, quiere hablar, quiere hablar, sí, pide la palabra, ahí te pide la palabra Máximo, sí, 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 es hijo de Damián, no hay duda, me sacó el micrófono, ¿qué pasa Máximo? ¿querés decir algo vos? ¿querés decir ahí? ¿de papá? no sé, de las anticipadas. No se olviden que hay anticipadas por el domingo, en Eden y en Mariano Max, van a verlo mi papá porque quiero comer este, para eso se quedó. Bueno, muy bien, perfecto, bueno, gracias Máximo, un fenómeno, se lo devolvamos a la Elo, gracias Elo, gracias Genia, ahí está, bueno, muy bien, espectacular, ahí va el verdadero rey de la casa, mirá, tirate un plano para atrás, quedaron todos babosos, mirá, quedó todo, estaban todos revolucionados, apareció Máximo y quedaron todos, quedaron todos así como, bueno, se lleva toda la tensión. Usted tiene un club de fans, las bebitas de Máximo. Tomás, sacá del medio, te gustó, está buena, bueno, guachito, qué decirte, de nuevo, mil, mil, mil gracias, loco, gracias por invitarnos, ahora vamos a hacer un par de tiritos en el pool, pero bueno, ya vamos a devolver el aire, este, para que cumplan con todo allá en la radio, y ya emperender nosotros también el regreso, muchas gracias por invitarnos, por abrirnos la puerta, como te dije hace un rato, no a nosotros, sino a la gente, que es la que está del otro lado, que en definitiva es la destinataria de todo nuestro laburo, del tuyo, del nuestro, este, vamos por el mismo camino, vos decías, cuando subo al escenario, mi alegría es que ellos se olviden por un rato de los problemas, a nosotros con el programa nos pasa lo mismo, cuando nos escribe y la gente nos dice, che loco, los pongo a ustedes, este, y esas horas que duro el programa me olvido de los quilombo que tengo, bueno, es nuestra gran satisfacción, que se pueda unir eso, tu pasión con la nuestra, y que a través de la radio, podamos contar tu intimidad, hablar con tu señora, este, mostrar a tu niño, y bueno, poder saber de que sos un tipo común, este, con la única diferencia que el sábado se sube arriba del escenario, este, y es la única diferencia con el resto, porque seguí siendo el mismo de siempre, me llena de placer, así que muchas gracias. No, por favor, ustedes saben que siempre van a ser bien recibidos aquí en casa, bienvenidos como siempre, son amigos míos desde hace muchísimos años, me han acompañado en todos los momentos de mi carrera, en estos 20 ya años que llevo arriba del escenario, y poder abrir la puerta a ustedes, sé que le abro la puerta a todos, a todos, a toda la familia cuartetera, que está del otro lado, acompañándome, y que siempre me hace el aguante, el fin de semana tras el fin de semana, así que, yo de verdad te agradezco a Bruno, a Kevin, a Duraznito, a Dieguito, a la griega, a Elea, a Mauricio, sinceramente gracias por la amistad, gracias por la amistad de muchos años, ustedes saben que yo los considero a ustedes, además de ser grandes amigos, grandes profesionales, considero hoy que también te, te, te lo felicito a todos, porque hoy el equipo a todo volumen, lo que, lo que genera también la gente, es algo impresionante, nosotros, yo en mi caso, como representante del cuarteto, le digo gracias, porque ustedes me permiten llegar, a través de, de mi lugar, de mi hogar, a, lo hogar de todos, a todos, todos los cordobeses, y eso se, se agradece, así que simplemente, bienvenido siempre, siempre van a ser bienvenido acá a mi casa, y este domingo a prepararse, a prepararse con todo, el domingo reventamos el superdeportivo, como corresponde, con una, con una gran fiesta, que, yo ya estuve contando lo que se va a venir, digamos, para toda la gente que se haga partícipe este domingo, así que los esperamos a todos este domingo en el deporte, y, y como siempre, bienvenido acá a mi casa, siempre van a ser, así que, gracias por venir, a mi casa, a compartir una tarde, increíble, impresionante, y le mando un saludo, a toda la gente del otro lado, gracias por el aguante siempre, por el cariño. Un día en la vida de Damián Cordobo, y este aplauso de todos, chicos, a los que han laburado, ahí atrás de cámara, gracias, se pasaron, la rompieron chicos, la rompieron, la rompieron, muchas gracias a toda la gente que nos atendió, de maravilla, bueno, así nos vamos, vamos a hacer una tomita al pool, también quiere jugar al pool, así que bueno, vamos a tener que, demostrarle las habilidades. Señor, señor, usted dice que usted allá en Oliva, era el as del pool, así me hacían, el as del pool, el as del pool, pero no sé la palabra, el as del pool, ahora, ahora, ¿cómo sale? Ahora, ¿cómo sale? Listo, un día en la vida de Damián Cordobo, Terri, ahora sí, llévatelo hermano, ya volvemos nosotros a la radio, en algún momento volveremos, desde la casa de Damián Cordobo, un programa distinto, y al estilo, a todo volumen, dale, Terri, todo tuyo. Después de tantas cosas que vivía en mi vida, llegaste tú y hervida me cambiaste, ahora yo estaré, estés donde estés, decir que te amo ya, me queda chico, el tiempo a tu lado, y es infinito, cada espacio en mí, es para, quiero ver la tela con la palma, las piedras del camino me hicieron fuerte, hoy te tengo aquí, todo es diferente, yo te soltaré, yo te soltaré, y llegaste antes, con tantas ganas de quedarte, el reloj se adelantó, porque tu amor era muy grande.